Esta tonada es para vos querido amigo Son derechos que la vida te ha ganado En ti encontró mi corazón sosiego Cuando estuvo muy triste y apenado En ti encontró mi corazón sosiego Cuando estuvo muy triste y apenado Un amigo es una luz en las tiendas Es el agua en el desierto más sequío Es la fuerza de vivir de un moribundo Eso en mi mundo eres tu amigo mío Nadie mejor que tú me comprendiste Y nos confiamos los secretos más sagrados Yo te he visto reír con mi alegría Y en mi tristeza los dos puntos lágrimas de amor Yo te he visto reír con mi alegría Y en mi tristeza los dos puntos lágrimas de amor Un amigo es una luz en las tinieblas Es el agua en el desierto más sequío Es la fuerza de vivir de un moribundo Eso en mi mundo eres tu amigo mío A Luis de Antón y le dejo este cogoto Pasión de mi alma y para vos te los regalo Es el testimonio de lo mucho que te aprecio Abre mi pecho que a la izquierda está guardado Es el testimonio de lo mucho que te aprecio Abre mi pecho que a la izquierda está guardado Un amigo es una luz en las tinieblas Es el agua en el desierto más sequío Es la fuerza de vivir de un moribundo Eso en mi mundo eres tu amigo mío Es la fuerza de vivir de un moribundo Eso en mi mundo eres tu Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío